Música Bienvenida a una actividad que esta noche tiene un carácter especial porque es una actividad que se está llevando a cabo en 34 países Es una actividad que se ha denominado Red de Cuentacuentos Historia para cambiar el mundo Y esta actividad surge aquí en la Plaza de Recreo como una iniciativa de la revista Miradero y del kiosco de dulces típicos de Cabo Rojo Quiero decirle que en la página de la Red de Cuentacuentos aparece Puerto Rico, yo creo que por primera vez ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Bueno, así que a la misma vez que nosotros en Puerto Rico se está llevando a cabo también este Cuentacuentos en dos lugares más Guayama, en otro lugar no lo recuerdo pero le damos nuevamente la bienvenida y quiero decirle que hay 34 países que están participando Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos El Salvador, España, Filipinas, Costa Rica, Francia, Guatemala, India, Italia, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Singapur, Sri Lanka, Suiza, Reino Unido, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela Así que creo que con esto somos parte de la historia ya que nos hemos conectado a nivel internacional para hacer cuentacuentos esta noche aquí en la Plaza de Recreo Ramón Emeterio Betance las personas de donde sale esta iniciativa ella es la profesora Julia Cristina Ortiz y aunque no es de Cabo Rojo yo creo que ella debe sentirse un poquito caborrojeña y su esposo el profesor José Raúl Feliciano ella es profesora de la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez y él de la Universidad Católica en Ponce tenemos otra persona que también venía a hacer los cuentos que es el profesor Néstor Muray pero por causas ajenas a su voluntad pues no ha podido estar aquí con nosotros así que le pedimos disculpas ellos me imagino que le van a explicar cómo se va a llevar a cabo esto de los cuentacuentos y la participación del público que quieran también hacer cuentos así que yo los voy a dejar con Liani y con José Raúl y a ellos pues mil gracias por haber pensado en nosotros para realizar esta actividad buenas noches somos nosotros los que damos las gracias al kiosco de dulces típicos por haber acogido esta actividad yo quisiera explicar primero que la actividad se llama cuentos para mejorar el mundo y nosotros hemos hecho una especie de variación pero siempre dentro del tema de que los cuentos deben ser para mejorar el mundo lo que pasa es que nosotros en Puerto Rico tenemos una tradición o hemos tenido una tradición de contar cuentos que se ha perdido y una de las preocupaciones que nos traen a nosotros aquí y por eso yo quiero explicar que nosotros no somos cuentacuentos lo único que nosotros somos somos dos personas y tres Néstor que lo que pasa es que está enfermo que hemos estado siempre con la preocupación de que esa tradición vuelva a nacer porque en todas partes del mundo nosotros tenemos podemos ver si uno entra por internet lo puede ver que en todas las partes del mundo hay tradiciones fuertes de cuentacuentos de sesiones de cuentos de personas que se reúnen en los parques los domingos para hacerle cuentos no solamente a los niños porque una de las cosas que ocurre con esta tradición es que nosotros asociamos siempre la tradición de contar cuentos con los niños pero en Puerto Rico la tradición de contar cuentos era una cosa generalizada y los cuentos que por ejemplo yo voy a contar esta noche o uno de los cuentos que yo voy a contar esta noche son heredados de la tradición africana es decir, nos vienen a través de la población afro y en ese sentido tenemos que pensar que esa tradición sirvió a los esclavos para comunicarse entre sí para decirse cosas que de otra manera no se hubieran podido decir así que en ese aspecto pues todos los cuentos que vamos a ver hoy de alguna manera tienen algún mensaje no son fábulas no tienen moraleja pero tienen mensaje y los podríamos mirar desde esa perspectiva el primer cuento que yo voy a contar se llama Araña y el buey y quiero tomarme unos minutos para explicar que una de las tradiciones más ricas en términos afro puertorriqueños que tenemos en este país es la presencia de unos personajes de la cuentística de tradición oral que vienen directamente de África es decir, que nos llegaron con los esclavos y que se repiten en muchas partes del Caribe y en Estados Unidos y en cualquiera de los lugares donde hubo una presencia afro bien fuerte que lamentablemente nosotros en Puerto Rico no conocemos esos personajes probablemente si yo les preguntara a ustedes quién es con Pai Araña ustedes me dirían yo nunca he oído hablar de eso yo no sé qué es eso así que una de las intenciones que tenemos esta noche es precisamente eso es decir, presentar unos personajes que están ahí que la gente de nuestro país las conservó, los usó los usó para comunicarse y que nos unen a nosotros con el resto del Caribe afro y con el resto de todos los territorios afro cercanos a nosotros el personaje de Araña que es el personaje del cuento que yo voy a hacer ahora es un personaje importantísimo en la tradición africana es uno de los personajes más reconocidos así que es importante que en Puerto Rico se haya conservado esa tradición porque es un personaje que sale de África tenemos aquí y lo curioso es que el personaje ha conservado yo no sé si todavía habrá gente que cuente estos cuentos o los recuerde pero en el momento en que yo los recogía ese personaje conservaba las características de ese personaje en África y en el resto del Caribe afro o sea que es el mismo personaje habla de la misma manera y se comporta igual es decir que el nexo que nos une con ese personaje de África realmente ha sido bien fuerte que es diferente de los personajes que sea que sea las